Con la confianza de cumplir tus sueños, bienvenidos al sorteo Loto. Lega 3, encontramos el primer número seleccionado, 19, segundo número ganador, 17, tercero y último número seleccionado, 89. Con gusto reitero los tres números ganadores, 19, 17 y 89. Amigos, y continuamos la inversión multiplicando su inversión con premiados y premiados mix. Así que esté pendiente porque vamos a conocer el par ganador, primer número, primer dígito, atentos porque este es el 3, segundo dígito, 5, primer número ganador, 35, segundo número seleccionado, primer dígito, 2, segundo dígito, 7, segundo número seleccionado, 27, los dos números premiados, 35 y 27. Y culminamos este emocionante sorteo haciendo de sus sueños una realidad con la diaria y ganar hasta 60 veces su inversión. Yo voy alistando sus boletos porque vamos a conocer el número afortunado. Les deseo suerte porque el primer dígito seleccionado es 4, segundo dígito, 1. El número ganador para la diaria es el 41 con su címbulo de sueños, novia. En el cuadro del cuerpo lo pueden ubicar en la clavícula, otros números que lo relacionan, 59 y 81. Conoceremos el número ganador para más uno. Y ese es el 6. El número ganador para la diaria 41, novia, y para más uno, 41 más 6. ¡Felicidades! Voy a haber esmerido en esta linda mañana recordándoles que hoy es noche de superpremio. Así que los invito a que adquieran su boleto en su puente al loto favorito, ya que está en 2 millones de lempiras con su jugada doble. Y usted podrá vivir todos sus sueños con nuestro superpremio. Muy buenos días. Esto fue el Sorteo Loto.